Tenemos que actuar como ciudadanos, que no solamente van a votar un día cada cinco años, sino que ejercen cotidianamente su derecho a exigirle a los políticos que cumplan sus promesas y que actúen con responsabilidad con respecto a los intereses de la nación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pueden tener los espacios para dirigirse a sus potenciales electores para exponer sus planteamientos y para que a partir de esto sean los propios ciudadanos los que puedan tomar en base a esta información sus propias decisiones. Lo hemos hecho con consecuencia y en un clima lamentablemente de saturación y hasta de violencia contenida que yo lamento profundamente porque creo que los peruanos no merecemos que las cosas se manejen así. Lo que queda, aunque debería notar que algo debemos haber hecho bien, porque en mi caso particular, cosas que he dicho críticas con respecto a uno u otro candidato han sido usados por los contendores como instrumentos para sus propias campañas. Pero en fin, lo que queda ahora para los ciudadanos son varias cosas que son simples, pero no por eso dejan de ser trascendentes. Mañana hay que ir a votar. Mañana los ciudadanos tendremos ese momento que le da sentido a la democracia, que es aquel en que nosotros decidimos, en que nosotros nos hacemos responsables y que, por lo tanto, es un momento que tenemos que asumir con la responsabilidad que esto implica, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Hay que ir a votar. En segundo lugar, aquellos que simpatícen o se sientan involucrados con los participantes en este proceso electoral deberían inscribirse como personeros y ofrecerse como voluntarios para colaborar en todo aquello, lo que sea necesario para vigilar la marcha del proceso electoral. En tercer lugar, es necesario que todos asumamos el compromiso de respetar el resultado electoral, más allá de lo que digan las cifras, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la única entidad en el Perú autorizada para decirnos quién ganó o quién perdió una elección. No son las compañías encuestadoras. Es la Oficina Nacional de Procesos Electorales la que debe dar el resultado y los ciudadanos, que es cierto, hay que estar vigilantes, como siempre tendría que ocurrir, y habría que agregar que en esta circunstancia hay más de 20 representaciones que están cumpliendo la función de observadores internacionales para señalar con claridad si alguna irregularidad se produjera. Pero a estas alturas no tenemos ningún indicio de que esto sea posible. No sólo por la calidad de las personas que puedan estar dirigiendo este proceso, sino por los niveles de vigilancia ciudadana que se pueden ejercer el día de mañana. Pero lo más importante de todos, de todo, perdón, creo que es el día siguiente. Creo que más allá de la violencia verbal y en algunas circunstancias hasta el fanatismo con el que se han defendido puntos de vista y los agravios que se han lanzado contra los contendores, ha pasado una cosa importante en el Perú en estas últimas semanas, que es el compromiso de la gente. No había pasado nunca de esta manera en el Perú. Nunca ha ocurrido que tanta gente se ha involucrado en la política y de pronto ha descubierto que es responsable de lo que pasa en su país y que las decisiones que se tomen dependen no solamente del voto, sino de la vigilancia que hagan los ciudadanos sobre los políticos, sobre aquellos a los que le encargan la función de dirigir las organizaciones políticas o en su caso de gobernar el país o actuar desde el Parlamento. No podemos perder ese nivel de ejercicio de ciudadanía que con todos sus defectos hemos logrado en estas últimas semanas. Si queremos que el Perú cambie como creo todos queremos y cambie para bien, los ciudadanos tenemos que merecer el título. Tenemos que actuar como ciudadanos, que no solamente van a votar un día cada cinco años, sino que ejercen cotidianamente su derecho a exigirle a los políticos que cumplan sus promesas y que actúen con responsabilidad con respecto a los intereses de la nación. Eso depende también de nosotros, de que nos mantengamos activos, vivos como ciudadanos. Porque hay que entender que el poder en realidad está en nuestras manos. Se trata de ejercerlo, no es tan difícil.